¿Cómo descubrieron o cómo fue la primera vez que se descubrió el nombre de tu padre, de quién era el santo, públicamente? Pues resulta que, bueno es una historia también un poco larga, pero rápidamente te platico. Estás en el lugar de las historias largas, no te preocupes. El santo se debuta en 1942 como el santo, tiene un gran éxito, un gran éxito, se vuelve un luchador muy taquillero. Ponías el santo y llenaba las arenas, era rudo en ese tiempo. Entonces don René Cardona, el abuelo de Renécito, quería hacer una película que se llamaba El Enmascarado de Plata. Y junto con un escritor que era José Guadalupe Cruz, idearon un personaje que se llamara El Enmascarado de Plata, pero inspirados en el luchador que es tan popular que es el santo. Como siempre salía con su máscara plateada, pues dijeron, pues vamos a hacer El Enmascarado de Plata. Entonces don René Cardona y José G. Cruz... ¿No podían usar el nombre El Santo? No, bueno ya empezaban a cuidar todo eso. Ok, entonces se llamaban El Enmascarado de Plata. Sí, claro, era él con la imagen y las historias. Aceptan hacer la película de El Enmascarado de Plata y mi papá la rechaza. Porque mi papá decía, pues ni soy actor, ni conozco de cine y pues yo soy luchador y me dedico a la lucha. Y no acepta la película, entonces buscan a otro luchador. Y esta película tú la puedes ver en YouTube, la protagoniza el médico asesino, que era también un luchador muy popular, pero pues era una máscara blanca, no era plateada, pero bueno. Don René no quita el dedo del renglón, hace la película, le va bien a la película, pero siguen insistiendo con mi papá. Entonces René Cardona y José G. Cruz buscan a mi papá nuevamente. Y José G. Cruz, que era un editor, hacía historietas. Y le dijeron a mi papá, a ver, santo, no quieres hacer películas, vamos a ser una historieta. Te estoy hablando de 1952. Y mi papá le dice, ¿cómo una historieta? Sí, tú vas a ser el héroe de la historieta. José G. Cruz le dijo, te voy a tomar fotos y yo todo lo demás lo voy a dibujar. Y no, pero yo no, y ya lo convencieron cuando le dijeron, mira, si tú aceptas, te cedemos los derechos del enmascarado de plata. No. Entonces mis tíos y la gente que rodea a mi papá le dijeron, sí, vale la pena, sale la revista en 1952, pero ya como santo, él enmascarado de plata, y aparece el santo, primero como un ser muy humano, el número uno de la historieta, el santo se muere. Lo matan de un balazo a unos bandidos, llega agonizando enmascarado a su casa, su hijo tiene 13, 14 años, y el niño le dice, papá, ¿qué pasó? Hijo, me voy a morir, pero tú tienes que seguir con esta, con esta máscara para que defiendas a los débiles, es el primer número. Y tuve mucho éxito, entonces de ahí ya nace santo en el enmascarado de plata, y con José G. Cruz trabajan de la mano padrísimo, mucho tiempo, pero realmente, bueno, mi papá era, no era muy, no era mucho de la lana, sino pues él se divertía. Porque era pasión más, lo que le gustaba. Y José G. Cruz, pues, lo que sea de cada quien, tengo entendido que era el que se metía el billete, sí le convidaban a mi papá, pero no lo justo. Entonces llega una oportunidad para mi papá con Televisa, en el año de los setenta y tantos, para hacer un programa de televisión, pero Televisa le dice a mi papá, Oye, santo, ¿por qué no hacemos una historieta? Pero a colores, le ponemos la santo aventura, y mi papá inocentemente va con José G. Cruz, y le dice, oye, ¿cómo ves esto que me está ofreciendo? Y José G. Cruz, se ofende. Sí, porque fue mi competencia, ¿verdad? Sí, al siguiente número, cuando después de que hablaron, en la contraportada de la historieta del santo en el mascarado de plata, dice, esta revista, santo en el mascarado de plata, no tiene que ver, no tiene ninguna relación con Rodolfo Guzmán Huerta. No. Y lo, él es el que da a conocer su nombre. O sea, él en la contraportada, por enojo, pone el nombre del santo, de quién es el santo, y fotos no. No, primero nada más el nombre. Cuando mi papá ve eso, pues imagínate, se decepciona de su gran amigo, porque es lo único que le dijo, me están ofreciendo esto, si no, no pasa nada. Pero José G. Cruz lo tomó muy en serio, publica su nombre, y mi papá obviamente se enoja, y por consejo de abogados le dijeron, pues... Demándalo. Demándalo. Entonces mi papá lo demanda, porque él ya no le da participación, lo suplanta. Agarra un luchador que era fisicoculturista, que se llama Héctor Pliego, no sé si el señor vive, era venezolano creo, y le pone la máscara con una S aquí, y le quita las mallas, le pone un calzón, y un cuchillo como tarzán, y ese es el nuevo santo. Entonces mi papá dice, no, pues cómo, sin santo, o sea, no se vale. Empieza un pleito legal, y José G. Cruz, que conocí a mi papá bien, lo dibuja, pero lo pone lleno de arrugas, lo pone calvo, y en las periódicos de aquel tiempo, como el Alarma, o no sé, eran... De esos periódicos... Sí, alarmistas, amarillistas. Lo saca sin máscara. Como diciendo, este es el santo. Sí. Y tenía fotos de mi papá, sin máscara. Entonces las publica, pero lo envejece. ¡Ay, qué mala onda! Y a mi papá le parte el corazón, porque tanto cuidar su... Y bueno, sus amigos le decían, profe, no te preocupes, la gente te sigue queriendo, pero a él le dolió mucho. Él sentía que era su buen amigo, su gran amigo, José G. Cruz. Y se siente traicionado, y empieza un pleito legal muy fuerte, que mi papá gana, y gana porque, bueno, finalmente José G. Cruz falleció. Pero fue un tiempo muy difícil para mi papá este, y ahí se dio a conocer su nombre. Claro. ¡Qué fuerte! Después de tantos años de cuidarlo tanto, pues por una deslealtad y por una puñalada por detrás, porque así fue. Y por esa razón, Jordi, mi papá, cuando lo entrevistaban, decía, es que yo no soy el que está en el... yo no estoy arrugado, yo no estoy pelón. Y precisamente con nuestro querido Ricardo Rocha, que acaba de fallecer... Acaba de fallecer, lamentablemente. Ricardo lo invita a un programa, a mi papá, y por primera vez le preguntan a mi papá, Ricardo le preguntan, oiga, santo, ¿y qué pasa con José G. Cruz? La imagen, la... Le dijo, mira, mano, yo no soy el que él dice que sale en esas fotos, yo no soy. Porque mi papá jugando decía, yo estoy más guapo y yo estoy joven, digo, estoy grande, pero no estoy arrugado. Y por primera vez se levanta el cierre y se levanta la máscara hasta aquí, mi papá. Haz de cuenta que una actriz o una mujer se destapa un pecho, pero se vuelve a tapar. Entonces, lo que... Y un segundo. Y Ricardo Rocha le dijo, santo, no puedo creer lo que acabas de hacer, lo que acaba usted de hacer, pero por el respeto que le tengo, jamás vamos a congelar esa imagen. Y entonces a mi papá se le hizo fácil volver a hacer eso con Memo Ochoa. Ok. En hoy mismo. Y don Memo igual, respetuosamente, le dijo, santo... Gracias. Es que todos sabían lo que mi papá se cuidaba. Y le dijeron, le dijo Memo Ochoa, le dijo, santo, lo que acaba de hacer, muchas gracias, pero por respeto a usted, no vamos a congelar la imagen. Y luego lo hace en contrapunto. ¿ConSavludovsky? Sí, pero don Jacobo, ese aprovechó. Y congeló la imagen. Congeló la imagen. Pero en 24 horas anunció, Rodolfo Guzmán Huerta, mejor conocido como el santo, se quita la máscara para 24 horas. Y mi papá se enchiló, se enojó mucho. Le llamó, lo pasaron al aire. Y mi papá le dijo, licenciado, yo nunca me quité la máscara. Yo tuve la confianza de mostrar un poco mi rostro, pero pues Jacobo... Aprovechó la oportunidad. Un viejo lobo de mar. Pues sí, y fue algo mundialmente conocido. Y ahí, bueno, pues... A mí me dolió mucho porque, de hecho, yo le reproché a mi papá. Le dije, ¿para qué te estás quitando la máscara? Y me dijo, tú no me juzgues, yo sé lo que hago. Pero ¿sabes qué, Jordi? Ahora que yo tengo ya 40 años como luchador profesional, a veces, aunque tú domines el ego, yo creo que mi papá quería hacerle justicia a Rodolfo Guzmán. Claro. Como diciendo... No soy ese. Aquí está el santo, a todos le aplauden al santo, pero aquí abajo, este cuy le da vida. Claro. Sí, aquí está... Este cuate que está aquí abajo es el que le da vida al santo y a mí nadie me aplaude. Siento que eso lo llevó, ¿me entiendes?